José Cruz Buenas noches, que bueno que están con nosotros hoy estamos muy orgullosos de recibir a José Cruz es un día muy especial, además de que podemos contar con él porque se está dando a conocer también el nuevo disco entonces es una doble emoción positiva es un álbum doble que pudo hacer con mucho esfuerzo y que ya finalmente está aquí entonces Real de Catorce está de vuelta y está con nosotros aquí en la Fonoteca dentro de este ciclo de sesiones de escucha dedicado al rock mexicano, íconos del rock mexicano en esta oportunidad maravillosa que nos da la Fonoteca Nacional de México para poder reconocer el trabajo de grandes artistas de estupendos grupos que han forjado la historia de este género en los últimos 32 años que es más o menos lo que estamos abarcando a partir de 1980 entonces sean cordialmente bienvenidos por favor un aplauso para nuestro invitado siéntanse como en su casa vamos a estar como en una plática recordando, rememorando todo lo que ha sido la trayectoria de Real de Catorce vamos a seguir un poquito la historia a través de los discos de cómo han sido editados y qué historia hay un poquito atrás de cada uno de ellos vamos a empezar precisamente con el que fue el primer disco del grupo Pepe, si pudieras platicarnos un poquito cómo fue este inicio de Real de Catorce todo este proyecto tú ya venías de diferentes proyectos habías estado tocando con músicos pero cómo nace esta idea de hacer un proyecto propio en donde pudieras desarrollar toda esta magia lírica que nos regalaste o que nos has regalado durante tanto tiempo te recuerdo, muchas gracias buenas noches que lo publico, gracias por los aplausos y gracias a la Fundanteca por esta oportunidad de presentar mi material y pues estar yo incorporando este proyecto tuyo, Ricardo este, bueno yo inicié en el grupo en 1982 y mi propósito era continuar la obra que yo inicié desde los 17 años cuando empecé a componer canciones yo empecé a componer canciones a los 17 años y este, empecé a idear un proyecto grupal para que estas canciones tuvieran un colorido y una proyección hacia ustedes, hacia el público yo estudié en la Escuela Superior de Música arreglo musical y mis canciones están compuestas de una manera abierta esto quiero decir está, los acordes son abiertos para que la gente que toca conmigo o que tocaba conmigo pudiera tener una voz propia dentro de este proyecto Real de 14 entonces, lo que hice fue en el 82 fundar Real de 14 y ya finalmente pues en la primera formación estuvo José Iglesias ya fallecido Paz Descanse Severo Veñas Tarnando Ábrego Mataría Severo Bajo y un servidor, José Cruz composiciones y voz y armónica y pues el objetivo era exactamente grabar en ese entonces existían los cassettes ¿sí saben lo que son los cassettes? existían los cassettes e hicimos una producción creo que eran mil cassettes que vendíamos en las tocadas desde esa venta sacamos el presupuesto para grabar un disco ya estaban cuatro canciones grabadas y recuerdo que Néstor Núñez un amigo brasileño músico que fue uno de los primeros productores del disco Real de 14 donde aparece un minero ¿sí ven? es un minero está en la portada aquí está entonces muchos me dicen que sí es un soldado pues está soldando es un soldado entonces está soldando está soldando reales cosas así y este está a punto desde la web del archivo Cazazón que le gustó mucho el proyecto empezó a darnos fotos y vendimos estos cassettes y nos alcanzó para completar el cassette de cuatro canciones que eran Lobo Soledad y Sol Memora para los ojos y Mujer Sucio entonces lo completamos con otras cuatro canciones y nos hicimos creo yo que fue en los estudios de los Joao que ellos vamos a la playa y fue un estudio pues bastante amplio y con muchos recursos para grabarlo entonces ¿se acuerdan de los LPs? saliendo entonces esta fue la primera la primera producción del Real D14 independientemente de los cassettes que se vendían como pan caliente que por cierto mencionando que ese disco precisamente es un disco que pertenece o que es parte también de una exposición que se llama 25 discos que cambiaron por ser precisamente un disco que aportó un nuevo modo de hacer música llamémosle específicamente blues con estas dosis de rock y otros elementos que tenía ese primer paso de Real D14 posible